Hola chuchers, ¿qué tal? Espero que fenomenal, espero que estéis todos bien en vuestras casas Desde aquí hoy os traigo un vídeo inspirador, es el álbum de boda, de la boda de mis padres Lo he hecho con los papeles de estampería que se llaman Azulejos de sueños Y bueno, pues he utilizado aquí muchos elementos para decorar la portada de la propia colección Y la foto de la novia Y bueno, pues quiero que veáis que es un álbum de 8x8 pulgadas, más o menos, 21x21 Y que lleva una encuadernación de lazo, inspirada, o bueno, respetando la encuadernación original del álbum donde estaban estas fotos Que era un álbum apaisado, así, muy grande Y porque las fotos, bueno, pues tienen un tamaño de 10x15 aproximadamente y estaban colocadas en otras posiciones Y bueno, pues he querido respetar esa encuadernación y he puesto aquí una puntilla elástica En color así marfil, muy bonita Bueno, como veis, tiene las maderitas Y bueno, los papeles son muy bonitos, así que he respetado mucho el papel Y he decorado, pues lo justito, ¿vale? Las fotos también me parecen preciosas Claro, son mis padres que os voy a decir Lo más grande y lo más bonito Y bueno, pues nada, una boda que se celebró en 1962 Entonces, bueno, pues es bastante... Hace bastantes años ya He utilizado maderitas, die cuts, puntillas Pétalos... Estos pétalos los compré en un bazar Los tiño también Más puntillas Unos pompones, una florecilla Y algunos troqueles Para decorar Es puntilla elástica también El baile ¡Qué tacones! ¡Madre mía! ¡Qué época, ¿no? Y aquí los novios, pues... Despidiéndole algo Entonces, bueno, pues nada Espero que os haya servido de inspiración Que os haya gustado Espero traeros pronto un tutorial De un mini álbum Porque, bueno, pues ahora con la cuarentena Quizás tenga un poquito más de tiempo Y pueda grabaros algún tuto, ¿vale? Gracias a todos y a todas por estar ahí Besitos, achuchones Cuidaos mucho y quedaos en casa ¡Hasta pronto!